Hola amigos, y en estas fechas de San Valentín no podía faltar un plato como unas ostras. Las ostras que vamos a preparar las vamos a hacer al vino y vamos a añadir de ingredientes para dos personas, vino tinto, una mezcla de vinagre de Jerez con Oporto, jugo Maggi, chalota picada, limón, una hojita de laurel, tomillo fresco y las ostras. Lo primero que vamos a hacer para empezar la receta es poner a rehogar la chalota picada con un poquito de aceite. Y la chalota es una especie de cebolla, un híbrido entre una cebolla y un ajo, que se utiliza mucho para elaborar salsa, sobre todo en la gastronomía francesa. Ponemos a rehogar la chalota a fuego suave y posteriormente le añadiremos el resto de ingredientes. Ahora vamos a empezar a abrir las ostras. Para abrir la ostra es importante tener un paño de cocina para evitar que nos podamos hacer daño. Cogemos la ostra y por un lateral y un abreostras como este, si no tenemos un abreostras podemos utilizar un cuchillo con hoja pequeña y que sea resistente. Entonces buscamos la ranura que tiene aquí en el lateral, vamos haciendo presión. Una vez que hemos encontrado la ranura vamos moviendo el abreostras y hacemos un poquito de palanca y ya se nos ha abierto la ostra. Ahora, con mucho cuidado, retiramos la ostra y el juguito y lo depositamos aquí en el cuenco. Y la mitad de la concha que es cóncava la ponemos aquí en agua para después utilizarla. Es una manera más higiénica de comernos las ostras. Y así vamos repitiendo una por una. Ya tenemos la chalota a punto y ahora vamos a seguir con el resto de ingredientes. Comienzo vertiendo la mezcla de oporto con el vinagre de Jerez, a continuación el jugo Maggi que pongo 4 cucharadas. Seguidamente vierto vino tinto. Faltará poner los aromas de laurel y un poquito de tomillo. Ahora esta preparación la vamos a dejar unos minutos reduciendo a fuego suave. Ahora lo que voy a hacer es empezar a poner las ostras en el plato. He picado previamente un poquito de hielo. Continúo. Es las ostras que tenemos aquí con el jugo. Cojo una por una. Y las voy depositando aquí en la concha que ya las hemos lavado. Y las deposito aquí encima del hielo. Tradicionalmente es la manera como se han servido las ostras, siempre acompañadas con un poquito de hielo, el zumo de limón y, como tenemos aquí nosotros también, pan integral con mantequilla. Y mientras tanto, nuestra salsa de acompañamiento sigue reduciendo. Y ahora por último, colamos el juguito de la ostra para evitar que no tenga ningún trozo de la concha. Y la volvemos a colocar por encima de cada una. Pensad que aquí está todo el jugo y la ostra, que no os lo he dicho, es muy rica en zinc. Para acabar, acompañamos nuestras ostras de la salsa previamente que hemos dejado enfriar. El pan en la mantequilla y, como colofón a este plato, un postre como son unos bombones Nestlé. Seguro que les va a encantar y recordar que a gusto con la vida es disfrutar de estos buenos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!